Una de las representantes de la Defensoría del Pueblo nos indicaba que es satisfactorio el ofrecer el apoyo necesario con lo referente a los derechos humanos. No a la discriminación, sí a un cantón, a una ciudad, a un país incluyente, a un cantón donde se respeten los derechos de todos aquellos que se consideran o nos consideramos diferentes, a un cantón donde los colegios están demostrando que realmente están haciendo propuestas de capacitación de incidencia en política pública para ubicar realmente la inclusión y el verdadero respeto de derechos humanos que todos y todas merecemos. Menciona que este proceso de no discriminación contó con dos fases, de los cuales la segunda y última es netamente con el alumnado. Claro, nosotros levantamos un diagnóstico de cuáles eran las necesidades de capacitación, tanto para estudiantes como para docente. Y dentro de nuestro plan anual de capacitación pudimos incorporar el tema de derechos humanos y de Ecuador y de Milagro, un cantón libre de discriminación. Entonces trabajamos dentro de nuestro eje estratégico que era por una vida libre de violencia y discriminación. Ya trabajamos con los docentes, ahora la segunda parte de la propuesta es empezar a trabajar con los estudiantes. Darwin González, integrante de la Asociación de No Videntes, indicaba que eventos como estos forman parte de la revolución que tanto necesitan. Que este tipo de eventos apunten a la inclusión, pero una verdadera inclusión sin barrera, sin discriminación, sin decir no, tú eres diferente, no. Todos somos iguales, aunque pensamos diferente, pero todos tenemos derecho de desarrollarnos, de pensar, de vivir y sobre todo de ser aceptados. Claro que sí, como estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la Carrera de Cisina, y como vocal de FEUE, me siento muy contento, muy contento que eventos como este se resalte al joven, a las personas LTV, a las personas que forman parte de unas tribus urbanas. Es muy importante que todos estos jóvenes se los haga parte de esta transformación. Demostrando una vez más que la patria y es de todos, los participantes del evento indicaban que la inclusión sin barrera cambiará rotundamente la vida de los protagonistas de la misma. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.